El corazón ¿Cuántos de ustedes? No sé, no se quieren volver a enamorar Oh, oh, oh ¿Cuántos de ustedes van a grabar el pie de una perra? Se lo sé Se lo sé Se lo sé Se lo sé El corazón Yo sé Se lo sé Se lo sé Se lo sé Se lo sé ¡Voy aใem! ¡Vamos! 过 Flora ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias!